Saludos amigos, bienvenidos a su canal, el dios de los perros y en este vídeo voy a hablar acerca de algunas líneas de American Pitbull Terrier hechas en México. La información que van a ver a continuación no la van a ver en internet, no la van a ver en canales de YouTube. Ni mucho menos en revistas o páginas, porque esta información solamente la tenemos las personas que estamos involucradas en el ambiente del American Pitbull Terrier. Así que es muy probable que si tú no estás involucrado en el ambiente y ves este vídeo, te sorprenda escuchar muchas líneas que por supuesto nunca habías escuchado, por obvias razones, así que voy a empezar a nombrar algunas de las líneas hechas en México y antes de empezar a nombrarlas, quiero aclarar por supuesto que el American Pitbull Terrier tiene un origen en Estados Unidos por supuesto no existe eso del Pitbull mexicano, como muchos youtubers lo han hecho ver, muchas páginas, incluso la misma Wikipedia y medios amarillistas. El Pitbull mexicano no existe, pero lo que sí existe son líneas de sangre hechas en México por Dog Mains de México, perreros. Y también he de aclarar que esta sección pues ya la tengo abierta desde hace mucho tiempo aquí abajo en los comentarios les dejo la introducción que hice sobre las líneas de sangre y cómo se forma una línea de sangre así que antes de empezar con las líneas de sangre populares de Estados Unidos que hoy en día mucha gente conoce o no se conoce o ha escuchado, voy a empezar por las líneas de México y en esta ocasión nada más voy a nombrarlas y después voy a hacer un vídeo de cada una de ellas así que bueno vamos a empezar con la famosa línea una línea mejor conocida como The Mexican Elay el Eli mexicano que es Chamuco otra línea hecha en México es Cactus Jack específicamente de Aguascalientes al igual que Conde Morena los famosos Carlos Quinto y los Capulines del señor Gabriel Rodríguez los Stufauler Red Lady de Enrique Morfín por supuesto Booger de Enrique Morfín los Alacrán Ñañaras que por supuesto también tienen su crédito en el señor Enrique Morfín y Ramiro Morales los Oso Cobra de Cuernavaca los Tanque Aries de Taurus los famosísimos Pelecha Vela y por supuesto los Chiflado Chacala y bueno en líneas más modernas también nos podemos encontrar a la línea Judas la línea Rifle y por supuesto la línea del Gato Aragón la línea de los Negros de Díaz y así mismo pues los Dino Mamacuch la línea de los Hermanos Callejas y por supuesto la línea del señor Enrique Morfín que bueno de esa línea descienden muchísimas más y por supuesto hay muchísimas líneas que me faltan como se los dije esto es una breve introducción y por supuesto para complementar este video tienen que ver el video de que es una línea de sangre como se forma si aquí lo dejo en los comentarios y también he de aclarar del por qué son líneas hechas en México son líneas hechas en México porque obviamente como ya lo aclaré en el video anterior para formar una línea tú tomas un ejemplar o una base de ejemplares y tú te basas en ellos o tus cruzas se basan en ellos independientemente de que puedan provenir de perros americanos como el Ai el Ai es un perro que reprodujo una cantidad infinita de perros así mismo Red Boy Yoko Volio Jeep Frisco entonces el hecho de que provengan de el mismo padre o de la misma línea americana no quiere decir que todos los perros son iguales por supuesto que hubo perros más destacados de la línea El Ai de la línea Red Boy de la línea Volio de la línea Jeep Así que pues los perreros de México toman perros con buenas bases bien cruzados y a través de ese perro empiezan a formar su línea de sangre su familia de perros es por eso que son líneas hechas en México y que por supuesto llevan generaciones y generaciones siendo trabajadas siendo basadas en los ejemplares base y como curiosidad pues esto también se da porque yo veo a un grupo de norteamericanos burlarse acerca de la línea de la línea chamuco diciendo que bueno básicamente chamuco era un perro El Ai que pues nada más por estar en México le dicen de mexican El Ai a lo cual yo intervine y le dije mire señor una cosa es que la base de perros venga de Estados Unidos que venga de perros y otra muy diferente es que el trabajo se siga haciendo como lo hacen en los Estados Unidos las cruzas de chamuco se hicieron aquí dando resultados aquí dando buenos perros aquí así que obviamente son líneas que ya se trabajaron aquí son líneas hechas en México y de igual forma si nos vamos a Rusia encontramos otras líneas en Rusia si nos vamos a Serbia encontramos otras líneas aunque todo provenga de lo mismo allá forman su línea de perros si por ejemplo la línea Iron Kit por poner un ejemplo así que pues bueno amigos pues básicamente esta es la introducción a las líneas de American Pitbull Terrier hechas en México y en los próximos vídeos voy a ir haciendo un vídeo de cada una de las líneas así que estén al pendiente y saludos un vídeo de cada uno de las líneas de cada uno de las líneas